Hola mis muñecos, ya estamos en diciembre, actualmente es 3 de diciembre, faltan 15 días para que salga la nueva película de Star Wars, The Force Awakens, y estoy totalmente inspirada para hacer este videito, este tutorial, nada más y nada menos que con personajes o toppings referentes a esta película, así que los voy a dejar con el video, nada más les voy a enseñar las pinturitas que utilicé, o que voy a utilizar, porque esta todavía no, y todo lo que es el diseño lo voy a hacer con puras pinturas en acrílico, bien delgadito, si no tienes así de delgadito, este yo lo corté, le corté las cerditas para poder hacer trazos más chiquititos, eso si lo puedes hacer con mucho cuidado, con la pura puntilla, de las tijeras, puedes lograr que esté así de chiquita, entonces los dejo con el video, y para las personas que van a ver la película, porque yo no sé si pueda ir, que se diviertan mucho, este 18 de diciembre, viendo esa película, que tantas ganas tengo de ver, pero bueno, que se diviertan, no me importa, felices fiestas, nos vemos en el próximo video, un beso muñecos. ¡Gracias! Música 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 Música